Este domingo se llevó a cabo el Campeonato Selectivo Michoacán de Físico-Constructivismo y Fitness en el Teatro Stella Inda de Morelia, donde se seleccionaron a los mejores competidores que participarán en la etapa nacional. Glenis Torres y María Alejandra Venegas, atletas del gimnasio del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, se proclamaron campeonas de sus respectivas categorías en esta competencia, con lo cual aseguraron su pase a la etapa nacional del certamen, así como el Mister México, evento más importante de la especialidad en el país. Por su parte, Eduardo Barrera Pedraza fue el ganador absoluto. Asimismo, entre los seleccionados se encuentran Tamara Mora, Luis Alberto Calderón, Bayron Gómez, Ángel Basurto, Pedro Ramírez, Rodrigo Cárdenas y José Luis Guerrero. A lo largo del año, el IMDE ha colaborado en reiteradas ocasiones con la Asociación de Físico-Constructivismo y Fitness del Estado de Michoacán, con la intención de impulsar esta disciplina y foguear a los atletas de la entidad. El siguiente evento para la Asociación de Físico-Constructivismo y Fitness de Michoacán será el torneo denominado Mister Michoacán, que se efectuará el día 7 de agosto, en el cual se espera contar con los mejores exponentes del estado. Cabe recordar que el campeonato contó con las categorías selectivas en figura, bikini, bikini wellness, men's physique, varonil y absoluto, además de la categoría abierta en infantil varonil, juvenil varonil, principiantes, novatos, veteranos, bikini juvenil, bikini wellness juvenil, figura novatas, bikini novatas y bikini wellness novatas. El selectivo Michoacán 2016 fue organizado por la Asociación de Físico-Constructivismo y Fitness de Michoacán, la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte y la Federación Mexicana de Físico-Constructivismo.